La Fiscalía General del Estado de Jalisco ha realizado una investigación integral con relación a la privación de la libertad de los estudiantes Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos. Como resultado de la investigación, se ha establecido la participación de al menos ocho personas, habiéndose capturado hasta este momento a dos de ellas, a quienes el juez de control vinculó a proceso la madrugada del 22 de abril de 2018. Estas personas forman parte de una célula del cártel Nueva Generación. La investigación realizada está basada en evidencias y hechos que permitieron llegar a los autores a partir de análisis, redes de vínculos, operativos exhaustivos, intercambio de información, entrevistas a personas a quienes les constan los hechos y aportaron información para lograr la identificación y posterior captura de los hoy procesados. Los hechos relevantes que determinaron el resultado de la investigación fueron los siguientes. A. La Casa 1, La Cabaña, utilizada por los estudiantes para sus tareas escolares. Era una casa de seguridad utilizada por un grupo antagónico de la delincuencia organizada por las siguientes razones. Primera, en el año 2015, en dicho inmueble fue detenido Diego Gabriel Mejía, quien actualmente se encuentra interno en el reclusorio metropolitano, y fue detenido junto con cinco personas más, parte de un grupo criminal encabezado por El Cholo. Segunda, en esa ocasión, en la Casa 1, fueron aseguradas drogas y un arsenal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Tercera, este inmueble era propiedad de Diego Gabriel, quien usó testaferros, entre otras personas, a su suegra. Cuarta, la tía de uno de los estudiantes afirmó ser propietaria de la Casa 1, siendo esta la razón por la cual los estudiantes la utilizaron para realizar su tarea escolar. Quinta, el señor Diego es pareja sentimental de una persona que se dedica a administrar estéticas masculinas donde se ejerce la prostitución. Sexta, algunas de estas estéticas fueron trasladadas a la administración de la tía de uno de los estudiantes. Séptima, existen señalamientos de que en varias ocasiones, en el 2017, en la Casa 1, fueron vistos vehículos con personas armadas. Con esto se concluye que, sin saberlo, los estudiantes estuvieron en un lugar de grave riesgo, vigilado por una célula delictiva del Cártel Nueva Generación, contraria al Cártel Nueva Plaza, al que pertenecen Diego y el Cholo. B. Además de la Casa 1, los hechos en contra de los estudiantes se ejecutaron en otros tres lugares. 1. El lugar donde fueron privados de la libertad. 2. La Casa 2, Calle Lechuza, utilizada como lugar de cautiverio, interrogatorio y tortura. 3. La Casa 3, Calle Amapola, utilizada para la disolución de cadáveres. La Fiscalía General del Estado, en su investigación, llegó a las detenciones de los hoy procesados a partir de la utilización de métodos técnicos-científicos, siendo las declaraciones de los procesados la parte culminante de este proceso investigativo. La línea de tiempo de los hechos que se está presentando forma parte de la reconstrucción total de los mismos, siendo las siguientes, las tres víctimas, junto con un cuarto compañero de la universidad y otras tres jóvenes, habían estado grabando un video para sus actividades escolares en la Casa 1. De acuerdo con los testimonios conseguidos, cuando salieron de este domicilio y luego de que se detuvieron por una falla mecánica de uno de los autos en los que circulaban, fueron interceptados en Avenida Nuevo Periférico Oriente, entre los kilómetros 19 y 20 en dirección de norte a sur en la colonia Coyula, frente al fraccionamiento Colinas de Tonalá, entre las 19.35 horas y las 20.05 horas, por dos vehículos, ambos tipo pick-up, uno en color tinto y otro en color plateado, de los cuales descendieron seis sujetos del sexo masculino fuertemente armados. La investigación demostró que en el lugar y la hora señalada estuvieron conectados a la misma antena celular tanto Salomón como alias Canzón. Los agresores se ostentaron como personal de la fiscalía, ordenaron que todos se tiraran al piso y amagaron a Javier Salomón Aceves Gastelum y Marco Francisco García Ábalos, a quienes condujeron hacia la camioneta de color tinto. Además del vehículo de los estudiantes, bajaron a Jesús Daniel Díaz García, quien no había descendido por padecer de una fractura, y a quien también llevaron a la misma camioneta. Los testigos también refieren que en ese momento, uno de los agresores realizó un disparo al aire, lo cual fue comprobado luego de encontrar un casquillo de calibre .45 en el lugar de los hechos. Hasta este momento, estamos relatando los sucesos por todos conocidos. El proceso de investigación nos permitió conocer más tarde que al darse cuenta del movimiento de los estudiantes en la Casa 1 desde el 18 de marzo, ésta había sido vigilada por los dos indicados, Gerardo N. y Omar N., así como otras tres personas identificadas con el grupo delictivo Cártel Nueva Generación, en contra de las cuales ya se cuenta con órdenes de aprehensión. Ellos habían recibido las órdenes por parte de un mando superior de esa organización, pues se conocía de la posible liberación, por cumplimiento de su condena, de Diego Gabriel Mejía, y buscaba neutralizar las operaciones del Cártel Nueva Plaza. Los distintos cateos y la labor de inteligencia nos llevó a determinar que los agresores trasladaron a las víctimas hacia la Casa 2, donde habitaba Juan Carlos N., a quien apodan El Canzón, la cual se encuentra ubicada en la calle Lechuza número 8991, en la colonia Pinar de las Palomas, en el municipio de Tonalá, en donde metieron la camioneta a una cochera oculta por un doble cancel. En esta Casa 2 fueron encontrados también uniformes policiales, conchas apócrifas de identificación de la PGR y armas reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad pública, con lo cual se explica el que los primeros testimonios indicaran la presunta participación de elementos de las Fuerzas del Orden. En este lugar, Casa 2, se deduce que los estudiantes habrían sido interrogados. Además, se encontraron rastros de sangre, cuyo ADN corresponde con el perfil de Jesús Daniel García. Las pruebas periciales permitieron comprobar que el cartucho hallado en el lugar de la privación de la libertad de los jóvenes fue disparado por una de las armas encontradas en esta segunda finca. Siguiendo con los indicios, se deduce que las víctimas fueron trasladadas a la Casa 3, ubicada en Amapola 450, Colonia Prados de Coyula, también en el municipio de Tonalá. En la Casa 3 se encontraron dos armas de fuego de utilería, así como 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico. Tres tinacos con restos de esta sustancia, que es frecuentemente utilizada por bandas delictivas para la disolución de cadáveres. Por estos hallazgos, se presume que ahí pudieron ser diluidos los cuerpos. Con base en todos los datos de prueba vertidos en la carpeta de investigación, se consiguió que el juez XII de Control y Oralidad vinculara a proceso a los detenidos Gerardo N. y Omar N. por el delito de secuestro agravado en prejuicio de Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, además de determinar como medida cautelar prisión preventiva por dos años y un periodo máximo de seis meses para el cierre de investigación complementaria. En el desarrollo de la investigación, se han cateado 15 fincas, se realizaron más de 400 entrevistas, se aseguraron seis vehículos, además de 15 armas de distintos calibres. Procederemos ahora a narrar el proceso de investigación que llevó a los hallazgos anteriores. En primera instancia, se analizó a los estudiantes y su entorno, sin encontrar ningún elemento que pudiera explicar las razones de la privación de la libertad. Como consecuencia, se centró la investigación en torno a la Casa 1, encontrando los antecedentes ya descritos en el primer punto. Por esa razón, se analizó el sistema de prestanombres, encontrándose el conjunto de estéticas masculinas a las que también ya nos hemos referido. Derivado del análisis de la información criminal, del entorno y del contexto de los elementos de conflicto entre los grupos de delincuencia organizada de la región, así como la aportación de fuentes confidenciales, se logró determinar la posible participación de una persona de alias El Canzón, quien fue ejecutada el 2 de abril del presente año en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Como consecuencia de esto, se logró encontrar a una persona, quien manifestó que efectivamente El Canzón había participado en los hechos del 19 de marzo, ya que lo escuchó afirmar que tenía un trabajo, por lo que tuvo que regresar a la ciudad. También informó de otras personas que también participaban en las actividades ilícitas como integrantes del cártel Nueva Generación. Con la información anterior, la Fiscalía obtuvo una orden de cateo de la Casa 2, ubicada en la calle Lechuza, donde encontró los siguientes elementos de evidencia. Los vehículos Toyota Hilux Plata y Nissan Frontier color tinto, que coinciden con las características descritas en los testimonios y que fueron utilizados en la privación de la libertad de los estudiantes, armas de fuego de largo y corto calibre de uso exclusivo del ejército, conchas alusivas a la PGR y aros aprensores. En el interior de la Casa 2 se localizó una mancha de sangre que resultó ser genéticamente compatible con el ADN de los padres del estudiante Jesús Daniel Díaz García. Se localizó una pistola calibre .45 que, mediante pruebas balísticas, se demostró que fue la utilizada para realizar el disparo en el lugar en donde fue la privación de la libertad de los estudiantes. Como conclusión, se puede determinar de manera clara que la Casa 2, de alias El Canzón, sirvió para mantener en cautiverio a los tres estudiantes y privarlos de la vida. Derivado de la intensidad del trabajo operativo en el municipio de Tonalá, en entrevistas a la población y otras llamadas anónimas que denunciaban la existencia de olores fétidos en una finca y vinculando elementos de inteligencia aportadas por diversas corporaciones nacionales, se obtuvo una orden de cateo para la Casa 3, ubicada en Amapola número 450. En dicha casa se encontraron los siguientes indicios. Tres tinacos, 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico al 98% de pureza, diversos indicios que contienen material biológico, armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Solo después de haber contado con esta información, es que se obtuvieron las declaraciones de los hoy procesados, que confirman los hechos en los que participaron, consistentes en la vigilancia de la Casa 1, los seguimientos y la localización de los estudiantes, los hechos que sucedieron mientras los estudiantes fueron privados de su libertad, su traslado a la Casa 2 y los golpes que recibió el estudiante de nombre Javier Salomón durante su interrogatorio, con objeto de obtener información sobre la organización y el paradero de Diego Mejía. La ejecución de los estudiantes Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, su traslado a la Casa 3, en la que ya sin vida, disolvieron en ácido sus cuerpos con la intención de destruir evidencia. Todos estos elementos indiciarios, evidencias, análisis de inteligencia, análisis de laboratorio, apuntan a que las líneas de investigación llevadas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, cuentan con elementos de prueba que son múltiples, graves, unívocos y que no existe alguno en contrario para concluir racionalmente que los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida y, posteriormente, sus cuerpos fueron disueltos en ácido para que no quedara rastro de ellos. La autoridad ministerial continuará investigando sobre estos hasta su total esclarecimiento. Aún está pendiente la emisión de los resultados del análisis de las evidencias encontrados en la Casa 2 y en la Casa 3.